3, 2, 1, GO! Round 1, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ay Muerte para aquí, muerte para allá Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Final Round ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Gracias.